Cómo trina esa linda mandolina de Crescensio Celestino Y nos vamos por Pariacoto Ay, 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 qué linda es nuestra música en Cachina Tierra en Cachina, mi departamento Donde se encuentra mi lento distrito Mi tierra linda donde he nacido Mi tierra linda donde he nacido Bajo el encanto de tu belleza De tus lagunas, tuya es tierra y bondí Hermosos niñas, yo he florecido Hermosos niñas, yo he florecido Saludamos a Lulita Porras Saúl Broncano Como goza la familia Muñoz Broncano Por el distrito La Libertad Cajamarquilla Encantadora, tierra libertana Hospitalaria muy acogedora En cualquier parte, causa del miedo En cualquier parte, causa del miedo Como una hija caja marxiliana Muy libertana y antichina Hoy, que invoco este humilde canto Hoy, que invoco este humilde canto Orgulloso vivo de mi tierra linda Abajo el cielo azul Hermosos paisajes Baila donde baila Yo soy libertad Tierra soñadora Cuna donde baila Cuna donde baila Orgulloso vivo de mi tierra linda Abajo el cielo azul Hermosos paisajes Baila donde baila Yo soy tierra linda Tierra soñadora Cuna donde baila ¡Estoy duro! ¡Todo duro! ¡No! ¡Sápate allí para más! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Como goza, como baila! ¡Vamos, vamos! ¡Goncisco Lázaro! ¡Por Guacho, por Churri! ¡Que viva siempre el departamento de Andes! ¡Gracias!